Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la indapameda Se indica como tratamiento del edema, tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva En la retención de líquidos, producida por insuficiencia cardíaca Este fármaco reduce la inflamación causada por los problemas del corazón Se usa para tratar la presión arterial elevada, hipertensión arterial esencial Este medicamento provoca una dilatación de los vasos sanguíneos a largo plazo Ayudando a disminuir la tensión arterial Funciona al hacer que los riñones eliminen el agua y la sal innecesarias a través de la orina Es diferente a otros diuréticos, ya que produce un ligero aumento en la cantidad de la orina Se usa para disminuir la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos No interfiere en el metabolismo de las grasas, como el colesterol, ni niveles de glucosa en la sangre El medicamento actúa en el riñón, aumentando la eliminación de sodio, potasio y magnesio Y aumentando la diuresis, inhibe la reabsorción de sodio a nivel del segmento cortical Produce una mejoría en la distensión arterial y disminuye la resistencia vascular periférica Por su acción hipovolémica, podría generar efecto benéfico cardiovascular Así como la disminución de plasma y volumen de líquido extracelular Disminuye la cantidad de líquido que circula por los vasos sanguíneos La indapamida produce bloqueo del canal del capcio en las células del músculo liso Causando vasodilatación arterial Precauciones Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos Si ha tenido problemas de la frecuencia cardíaca, problemas del riñón, del hígado o de las tiroides Si ha tenido enfermedad para la tiroidea, o si ha tenido diabetes, gota o lupus Si ha tenido dificultad para orinar Este fármaco puede ocasionar somnolencia, no conduzca ni opere maquinaria Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta